¡Continuamos con CJ muchachines! Segunda misión en San Fierro, de construcción. ¿Qué nos dice aquí CJ? Esta es una misión, ahí están los colegas que hemos contactado en la misión pasada. No paran de soltarme barbaridades estos cerdos, los obreros que hay en la colina de la cuba. Yo me ocupo, voy a enseñarles un poco de respeto, ¿eh? ¿Insultando a mi hermana? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver qué se traen estos obreros asquerosos. Vamos a asustar a los de la constructora. Destruye todos los módulos prefabricados y mata al capataz. La maquinaria de construcción te ayudará a destruir los módulos prefabricados. Destruye todos los módulos prefabricados. Necesitarás un bulldozer. el tema que proponga a ser su abajo x2. Uy,č malíssimoійсь christian czy jojian ojalá, porque no hay ningún ser humano. Evidentemente ahí hay una blanca. Enrique del salvaje αγο Вам aç, güey. hijo de puta muy bien vamos a destruir los módulos prefabricados entonces apágame, apágame vamos hay otro hay otro más quedan tres módulos prefabricados por destruir y un tío que está get out quedan dos módulos su ACJ quedan dos módulos prefabricados al final aquí va a quedar ok que nos dice esto aquí que es esto es alboroto me cago en todo no he visto nada empuja el retrete portátil a la zanja luego cúbrelo con hormigón que le parece vamos a enterrar entierra al capataz que está en su retrete primero matemos a ese otro ok ¿dónde está el capitán ese? hay que matar a esos insectos ahí está el retrete ¿y dónde está la famosita esa? ahí está psicomotor skills excelente muy bien vamos al camión ahora come on come on CJ 7th track ok tenemos que ponernos el O y tenemos que coger otro el otro que está ahí estaba en el otro el tío este bueno así son las cosas en San Fierro que giles que somos así no había que hacerlo había que hacerlo así muy bien ahora este se caga de susto oh no dios mío dios mío no ahora sí vamos CJ súbete una hormigonera la marcha hasta colocarte en la posición muy bien muy bien ahí es como si estuviera en el water el otro el camioncito y bueno enterramos a esos dos retretes waters químicos baños químicos excelente muchachos misión superada y CJ acaba de vengar a su hermanita como se llama la hermana no saben ni como se llama la hermana aquí nos dimos vuelta y vamos a tener que bajar del camion de inmediato parece get off get off hey season la mierda está saliendo de san fierro verdad pero están usando motos CJ no no tengo que ocuparme de un marrón le ha robado el mensajero cero todos los miércoles y saos le vamos a robar el mensajero después ok quien me llama yeah what get off get off me estaba hablando con Cesar y bueno no me la interpretes tío pero o sea que eres el mejor cuando se trata de conducir macho pero si Cervera Estranco nos ha contado de los coches que te cargas Ren y yo estamos como wow flipando sabes una autoescuela avanzada justo subiendo a la carretera desde el garage en la hertie muy bien hemos abierto la escuela de conducción amigos tengo que dejarte CJ ya nos veremos muy bien vamos a irnos en este descapotable a nuestro hogar esto te va a haber hecho deconstruction o de desconstruir muy bien aquí nos caen hasta tres automóviles invitados entonces hasta el próximo capítulo amigos que estén super chau chau amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau como si te gustó